Un saludo a conciencia a todos los compañeros, camaradas, compatriotas, revolucionarios y bolivarianos del equipo TATUY TV de Mérida quien en estos 10 años nos vienen brindando toda una serie de reflexiones y aprendizajes dignos de ser estimulados y decimos dignos de ser estimulados porque lo que produce TATUY no lo producen muy pocos medios alternativos que es además de la difusión, de la divulgación, de la diseminación de conocimientos es la profundización y producción del conocimiento en áreas específicas me parece que es bastante meritorio este espacio que se viene generando y que ellos se han ganado y no más me queda invitarlos a que sigan avanzando en esa propuesta, que sigan profundizando que tenemos mucho que trabajar, así que felicidades, a conciencia, compañeros de TATUY, un abrazo sigan avanzando, que esa es la ruta y el gran camino y la gran responsabilidad que ustedes tienen al frente un saludo solidario y fraterno y afectuoso